Hey, ¿cómo están todos? Estamos aquí en Noticias WTF y hoy estamos a jueves 24 de noviembre del año 2016 y hoy tenemos 4 noticias en un mismo video. Vamos con la primera que nos traslamos a Austin en Texas, Estados Unidos. Resulta que surgió un grupo que se llama Red Guard Austin de inspiración comunista y ha causado revuelo en ese estado tras posicionarse frente a una manifestación del movimiento supremacista que se llama White Lives Matter o La Vida de los Blancos Importa portando banderas con la hoz y el martillo y fusiles con el rostro cubierto y mostrando un cartel con el lema Make Racist Afraid Again o Haz que los Racistas se asusten de nuevo que es parafraseando el lema de la campaña de Trump que es Make America Great Again. Se trata de un colectivo decidido a hacer frente a las oleadas racistas que ha sobrevenido en los Estados Unidos tras la victoria de Trump en las últimas elecciones de que es necesario señalar y combatir el fascismo. El enfrentamiento en las calles que aún no ha alcanzado episodios violentos se ha trasladado también a internet con comentarios hallados y amenazas. De momento no consta incidentes graves pero su mera presencia armada en Texas supone un grado más de la escala de atención social que Estados Unidos vive desde la victoria electoral de Trump. Y también hay un video de eso que te dejo en la descripción. Vamos con la siguiente que nos trasladamos a Puebla. Resulta que unos ocho policías apareció posado en una foto que causó polémica porque posó al lado de unos cholos que se llama Gen Mafia conocida como Los Pelones que es una banda de criminales dedicados al narcomendurero robo a peatones, robo a casa habitación y homicidio. La foto fue entregada al periódico central por un hombre que se identificó como policía y que impidió el resguardo de su identidad por temor de represalias y formó que los policías están coludidos con esta banda de cholos a que les brinda protección a cambio en un moche de los motines que consigue por la venta de drogas y robo. Los Pelones, estos tres puntos S, tienen su centro de operación en el mercado La Raza ubicado en la 11 Sur a la altura del Museo del Ferrocarril. Ahí el pasado 2 de julio se enfrentaron contra miembros de Fuerza 2000 durante una firma de autógrafos de la banda de hip hop Santa Grifa los integrantes de este grupo atacaron un supuesto grafitero quien resultó gravemente lesionado. El pasado 15 de este mes, los cholos fueron acusados de haber atacado a balazos a un grupo de taxistas que se encontraba haciendo base a la altura del puente de San Felipe Güellotlipan y según los reportes los criminales detonaron en algunas ocasiones pistolas y cuernos de quivo en contra de los ruleteros En su intento por ir del lugar un taxista atropelló a uno de los miembros de los Pelones quien tuvo que ser atendido por parámetros del Zuma Mientras el pasado 8 del mes pasado estos cholos mató a golpes a un vecino en la colonia Bosques de San Sebastián porque se quejó de que la fiesta que organizaron entre la noche del jueves y la madrugada de viernes era ruidosa Esta víctima que se llama Uciel Camarillo Ventura fue asesinado a golpes por 25 motociclistas que asistía a la reunión donde había ya sabes droga y alcohol y sucedió en la calle 6E módulo 45 al interior del departamento 7 Vamos con la siguiente que nos traslamos a Santa Rosa de Copán en Honduras Resulta que el Commander estaba haciendo un concierto y se terminó en Zafarancho cuando ya estaba acabando Fue unas personas que fueron a haberlo terminado el concierto mientras el Commander cantaba Soy de Rancho En este momento algunos de los asistentes empezaron a pelearse desatando un caos el que las sillas que había en el lugar fue utilizadas como armas El concepto se llevó a cabo en el estadio Abogado Sergio Reyes y la violenta conclusión fue grabada por diversos celulares los videos que ya se encuentra en internet y te dejo en la descripción En la descripción del video dice que al puro estilo de las películas del viejo oeste terminó la presentación del Commander vale más que las sillas era de plástico después de ver el video un momento te parecerá gracioso de ver como vuelas las sillas y vamos con la última que nos traslamos a la provincia del Impopo en Sudáfrica resulta que que una productora de insecticida que se llama Tiger Bands con con insecticida usó con un insecticida que se llama Doom Super Multi Insect Killer es ayudar a controlar plagas y eliminar algunos insectos que rondan los hogares pero un pastor que se llama Letebo Ravalago eh eh usó este insecticida que lo utilizó para purificar a sus feligreses el pastor que además tiene la capacidad de ordenar los demonios para que entre a los cuerpos humanos de sus fieles hablar con ellos sobre los sus problemas del día a día y finalmente expulsarlos es miembro de una iglesia local las fotos fueron compartidas en Facebook y ha generado mucha intriga y escepticismo entre algunos usuarios que ya pone en duda los poderes sobrenaturales de este pastor en el comentario compartido en la página de Tiger Brands advirtió a los fieles y a la población que está en contacto con los químicos que puede ser muy daño para la salud sobre todo si esparse en la cara de las personas y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor dale like o haga favoritos suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal secundario sígueme en twitter que es arroba davidportala y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos